Te lo anticipamos y ya estamos en directo con la Ministra de Salud, Carla Bisotti. Buenas noches, Ministra. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes. Ministra, nos propusimos desde el inicio del noticiero una serie de preguntas. La primera ya tiene que ver con el pase sanitario para ir a trabajar. ¿Se está evaluando esto? Nosotros desde el Ministerio de Salud hicimos que desde el 1 de enero está rigiendo, lo avisamos con tiempo para que las personas puedan completar su esquema, está rigiendo el pase sanitario acordado en las actividades de máximo riesgo, que son los eventos masivos y que son las actividades en espacios cerrados, con poca ventilación y con mucha proximidad de personas con dificultad de cumplir las medidas de protección y las recomendaciones de prevención. Y desde ahí cada una de las jurisdicciones puede ampliar la utilización del pase sanitario lo han hecho varias jurisdicciones a eventos como restaurant, bares o algunas inclusive trámites. Así que la disponibilidad está para que cada jurisdicción pueda implementarlos. Nosotros tenemos en este momento una cobertura de vacunación muy, muy elevada. En total país, perdón, la total de la población, 85% de las personas con una dosis y 74 con dos dosis. Y cuando vemos mayores de 18 años, que es más específico en relación al marco laboral, el 95% casi ha empezado el esquema y el 85% lo completó. Así que la verdad es que la confianza de la población en las vacunas y el avance de la vacunación es muy alto, muy importante, y es por eso uno de los principales motivos por los cuales tenemos una tasa de hospitalización y mortalidad tan baja comparada con el número de casos. Así que esa es la situación en relación al pase y al avance de la vacunación. Bien. Aún teniendo en cuenta, Ministra, esta condición que usted da, ¿no? La confianza de los argentinos en la vacuna. ¿Podría volverse obligatoria o incluirse dentro del calendario de vacunación? Nosotros tenemos una ley que dice que todas las vacunas del calendario son obligatorias y las vacunas del calendario se incorporan cuando tenemos el análisis de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que está evaluando permanentemente desde mayo del año 2020. Hay un grupo de trabajo de vacuna COVID para poder generar las definiciones. En este momento, la situación epidemiológica y la emergencia de nuevas variantes todavía nos genera un escenario donde no está clara cuál podría ser el rol final de las vacunas para prevenir enfermedad y muerte y cuál sería la población objetivo y estamos en el último tramo del proceso regulatorio para que no sea una autorización de emergencia en función de la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, sino que se van cumpliendo todos los demás pasos que siguen demostrando que las vacunas son seguras, son eficaces, tienen este impacto tan importante en la salud pública, terminando el proceso regulatorio. Así que seguramente durante este año la evaluación de la Conain va a ir generando recomendaciones para definir si es una vacuna de calendario, para qué población y recién ahí pasaría a ser obligatoria para la población objetivo. Ministra, pensando en los chicos, resta completar el esquema completo de chicos de entre 3 y 17, y pensando en las clases y el refuerzo, ¿en el horizonte se piensa en que puede peligrar el comienzo de clases presenciales? Nosotros tenemos un avance muy importante de la vacunación en menores de 18 años, 85% con una dosis adolescentes y 65 con dos dosis, y entre 3 y 11 años, 67% con una dosis y 45 con dos dosis, habiendo empezado en octubre. Así que nosotros también los y las docentes tienen un porcentaje muy alto de vacunación y ya están empezando con los refuerzos. Nosotros tuvimos una reunión el lunes con la Sociedad de Pediatría. Ayer yo me reuní con el Ministro de Educación y la semana que viene tenemos una reunión de vuelta con Educación, la Sociedad de Pediatría, con UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, para poder trabajar muy fuerte en acelerar la vacunación, en acelerar no solamente la vacuna COVID, sino también la vacunación de calendario para el inicio de las clases y trabajar en ese sentido y también, por supuesto, para actualizar los protocolos. Los protocolos se hicieron en un escenario totalmente distinto, con variante Delta, que tenía una transmisibilidad alta y además una letalidad muy importante, con una situación diferente en relación al avance de las coberturas de vacunación. Esta situación es totalmente diferente, así que estamos trabajando con los protocolos. Nosotros creemos que vamos a poder empezar las clases sin ningún problema, con un porcentaje muy alto de coberturas de vacunación y una situación también epidemiológica diferente. Ministra, nos acompaña el doctor Daniel López Rossetti, que le quiere hacer una consulta. Buenas noches, Ministra. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Una pregunta. He celebrado mucho el hecho de que Córdoba ha tomado una iniciativa, que es vacunar en farmacias. La farmacia es cercanía, es amigable, es profesional, es barrial, se puede sacar turno presencial, importante para muchas personas, y tiene tendencia y pinta a naturalizar el hecho de vacunarse. Uno a la farmacia va con facilidad, tiene la asesoría profesional. Se puede promover, piensa usted, que se puede promover a nivel nacional la incorporación de farmacias como centros de vacunación. Es necesario que esa decisión la tomen las jurisdicciones en función del federalismo y de la gestión de la implementación de las estrategias sanitarias a cargo de las provincias. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Nación, lo que hicimos fue, también Córdoba está trabajando fuerte con el tema de los autotests y la articulación con las farmacias en ese sentido. En un primer momento de la campaña de vacunación a nivel mundial, cuando el insumo era crítico y la complejidad, las vacunas que iban llegando eran vacunas multidosis con una conservación en freezer o en ultra freezer, la posibilidad de generar la estrategia de descentralización, incluyendo las farmacias, era más compleja. En este momento, ya desde hace un par de meses, con el stock que tienen las provincias, el stock que tiene el país y las vacunas que están planificadas de ingresar, desde Nación hemos habilitado a las jurisdicciones que generen todas las estrategias posibles para ampliar la oferta, acercar la vacuna a la población, porque es posible brindar esas distribuciones y la distribución de las vacunas en función de esas estrategias. Una cosa que hemos coordinado en el COFESA es que atenta a la circulación de las personas por las vacaciones, que se puedan dar los refuerzos en los centros turísticos, independientemente que no sea el lugar de residencia, para también poder reforzar a las provincias. Así que, trabajando fuertemente en ese sentido, Córdoba compartió su experiencia en el COFESA, así que estamos expectantes de ver qué van a hacer las provincias en ese sentido, con sus particularidades. Posiblemente no sea la misma estrategia en todas las provincias que funcione, así que en esa mirada federal, la gestión de cada provincia tiene el apoyo de Nación. Ministra, perdón, doctor, sí. Muy cortito, Milba. Hoy la vacunación completa, el esquema completo es dos vacunas más el refuerzo hacia los cuatro meses. Considerando eso, y que tenemos Omicron arriba y tenemos otoño por delante, el inicio de las clases, la pregunta que nos hacen con frecuencia es la siguiente. ¿No van a faltar vacunas? ¿Una y dos, en los términos de cumplimentar ese agregado de ese refuerzo al cuarto mes, no deberíamos aumentar el número de vacunación diaria? Estamos aumentando el número de vacunación diaria. La última semana, la semana pasada, superamos los dos millones y medio, muy, muy cerquita del máximo de vacunación en una semana. Se está avanzando mucho, no solamente se están dando refuerzos. En esta última semana se dieron más de un millón y medio de refuerzos. En la última semana hubo casi 400.000 personas que iniciaron su esquema y en las últimas ocho semanas, 820.000 personas mayores de 18 años iniciaron el esquema, así que se está moviendo la vacunación por el pase sanitario, por la percepción de riesgo en función de la situación mundial y del aumento de casos, dando primeras dosis, acelerando las personas que habían retrasado su segunda dosis y trabajando muy fuerte con el refuerzo, teniendo en cuenta que cuando uno va desagregando la población, el personal de salud, que fue quien ya tiene más tiempo cumplido para recibir su segunda dosis, perdón, su refuerzo, alrededor del 60% ya lo recibió y los mayores de 60 años ya estamos superando el 40% que recibió su refuerzo, mientras se van cumpliendo los meses, dentro de enero y febrero hay más de 10 millones de personas que cumplen los cuatro meses, vamos a ver una aceleración en ese sentido, las provincias siguen acelerando la vacunación y sí, Argentina tiene aseguradas las dosis, en las provincias hay stock, en el Ministerio hay stock y están llegando durante 2022 planificadas 38 millones de dosis más que también nos van a servir para empezar el refuerzo para el año siguiente. Ministra, hay una pregunta que todos nos hacemos y que tal vez es la más difícil de contestar y tiene que ver con la proyección en la baja de los contagios, ¿cuándo debería empezar a ceder esta curva que estamos ahora viviendo? Eso también ya sabemos la respuesta, no depende de un solo factor, depende por supuesto de también lo que podamos aportar desde los cuidados, desde lo que significa tratar de minimizar los contactos, si tenemos síntomas, de no minimizar los síntomas y de adaptarnos a esta nueva situación que tiene algunas características, dijimos, mucho más transmisible, menos gravedad, enfermedad leve y moderada, pero con la particularidad que tiene, un periodo de incubación más corto y las personas vacunadas, que en Argentina son muchas, también transmiten por menos tiempo, entonces este aumento tan rápido del número de casos, en el momento que empiece a bajar esperamos que también baje rápido y lo que nos genera una expectativa positiva es Córdoba, que ha iniciado primero el brote, el aumento exponencial y que tiene una disminución, una desaceleración de la velocidad de contagios que nos genera la expectativa que podamos decir pronto que está en la meseta y que estemos atravesando ya ese pico en Córdoba que es muy alentador para las demás aglomerados urbanos como AMBA, Santa Fe y Rosario, que empezaron un poquito más tarde y si eso vemos que dura menos, por más que tuvimos un aumento muy grande en el número de casos, dura menos y no genera tensión en el sistema de salud, es una buena noticia en este contexto. Carla Bisotti, Ministra de Salud de la Nación, muchas gracias por atendernos en esta noche. Por favor, gracias a ustedes por el espacio, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.